Cuartos de final Segunda valida del torneo nacional de BMX Aquí en Barranca Bermeja, Bolivia en primera posición Un super piloto que viene a familiarse aquí en Colombia A dar su talla Un gran zapato de Antioquia Entrayó la camiseta, una de Antioquia para la posibilidad de la posición Y cerca de Sevista ¿Quién viene para la cuarta posición? Allá se viene otro de Antioquia Cuatro de Antioquia Cuatro de Antioquia, Sánchez El tanque número 149 Daniel Pintero Ahora se viene el tanque número 3 El tanque número 149 El tanque número 149 El tanque número 149 Cuatro de la haller su доque número 149 Le dan la cabeza palanca El tanque número 149 Allá se va metiendo En conócontos de la tierra Debica división 253 El tanque número 149 El tanque número 149 El tanque número 4 El tanque número 149 Gracias.